la ex miss universo compartió el emotivo postal con sus seguidores en redes sociales quien se encuentra solo unas semanas de darle la bienvenida a su primogenita es la ex miss universo jimena navarrete quien ha compartido todo su embarazo con sus seguidores rumbo a la recta final de la dulce espera la modelo compartió una postal de su ultrasonido en donde deja ver el rostro de su pequeña mi cosita bella te amo bebé escribió la también actriz junto a la emotiva postal además que la publicó en las efímeras historias de instagram en donde agregó mi dulce niña de inmediato la publicación de jimena navarrete alcanzó los 80 mil corazones y miles de reacciones entre ellas la de su esposo juan carlos valladares quien respondió con varios emojis de corazón ayatné díaz la modelo tania ruiz carla díaz consuelo duval entre varios más le enviaron mensajes positivos emojis de corazón y los mejores deseos en espera de la pequeña sus seguidores comenzaron a señalar que el rostro de la bebé se asemeja al de su papá el empresario aunque varios otros refieren el parecido a la mamá y mena navarrete y y y y y